Son los días sin ti Las huellas de mis manos tienen forma de tu piel Mis ojos siguen tristes porque no te van a ver No sé si te amen más, pero te puedo asegurar Igual nunca lo haré jamás Que el tiempo más bello que viví Lo pasé junto a ti y aprendí a querer Y es inevitable llorar Vamos a ser igual, viendo así, sin verme en la cámara Y unas viendo a la cámara, ¿sale? Igual con el celular, este, Luis Ángel Bájale el dedo Rodolfo, se te antoja ahorita que use gafas oscuras O la hacemos en la que está cruzando la calle Podemos ser O hacemos unas gafas Ahora sí, Luis Ángel, bájate y recárgate en la moto Recárgate en la moto ¿Se va a recargar? No, no se va Esa Aca se está bueno Ya va a ver el daubo, pues Sí, yo me acusé de aquí el arón Y este, ya cambia de semáforo Ya, semáforo y la gente va a quedar y es que es loco parece que va a pasar 20 veces no te puedo dejar pasar asmarca